El guante Note 1 fue el guante que más éxito tuvo de la colección de solo porteros de 2011. Por eso hemos decidido lanzar una reedición donde además de cambiar la estética, hemos decidido también introducir pequeñas mejoras funcionales. A simple vista lo primero que veis es el cambio de colores. Como veis en este caso el blanco predomina con pequeños detalles en verde. De ahí el nombre que recibe que es NoWall 4 Apple. Si pasamos a hablar de las funcionalidades del guante, podemos decir que como todos sabéis el NoWall es el guante más técnico de la colección de solo porteros. ¿Por qué es más técnico? Pues para hacer un guante técnico necesitamos un guante ligero. Un guante que nos permita tener máximo contacto con la pelota y que nos aporte muchas sensaciones para hacer un buen blocaje. ¿Cómo conseguimos esto? Pues con planchas muy finas delartes en la zona del dorso y sobre todo unos pequeños puntos de flexión introducidos en esta zona completados con un textil transpirable, un textil muy ligero que nos va a permitir que el guante se adapte a la mano, que se arme suficientemente pero que en todo momento resulte cómodo y haya máxima movilidad. Otro aspecto importante a la hora de hacer un guante técnico es escoger bien el corte. El corte perfecto para este tipo de porteros es el corte negativo. Es un corte con las costuras hacia adentro que permite acercar lo máximo posible el látex a las yemas de nuestros dedos. Da la sensación de guante más ceñido pero realmente lo que pasa es que tenemos la palma de la mano más pegada a la palma del guante. El látex es el látex giagrip, el látex de máxima adherencia de la marca solo porteros. Y las posturas negativas están terminadas con un textil transpirable en los laterales de los dedos. El mismo textil utilizamos para hacer el cuerpo del guante en la zona del dorso. Otro aspecto importante es la elección del corte del dedo pulgar. Según qué marca de guantes o qué modelo de guantes en los cortes negativos se puede decidir si el pulgar ponerlo flat o ponerlo negativo. En este caso nosotros tras hacer varias pruebas hemos decidido que el corte negativo es el más adecuado para este tipo de guante debido a que el dedo pulgar es uno de los principales elementos a la hora de hacer un blocaje. Otro aspecto técnico de este guante es que podéis ver que el guante en postura natural quitado tiene la curvatura de la mano, ya tiene la forma de la mano adaptada al blocaje del balón, que es lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto es más fácil tener ya la postura correcta cuando queramos hacer un blocaje. Y por último, en esta zona que es donde soporta el guante máxima tensión en cualquier blocaje, en cualquier movimiento, hemos introducido una pequeña zona con un textil elástico que evitamos las molestas roturas conforme se vayan usando los guantes. Si pasamos a hablar del cierre, el guante no igual 4 Apple también tiene un cierre novedoso. La tradicional muñequera elástica con un tirador de ayuda para poder fijar el guante se fija con una cinta elástica que va a dar dos vueltas a nuestra mano. Al dar dos vueltas vamos a poder escoger el nivel de tensión o el nivel de ajuste que le vamos a dar al guante. Tenemos un punto de fijación de velcro en el centro y otro al final. Damos una primera vuelta y fijamos. Y una segunda vuelta que termina de fijar el guante. Uno de los problemas que tuvimos en el primer Novo Al 4 con este tipo de cierre es que la cinta elástica se acababa rompiendo con los diferentes usos. Por tanto, para este segundo modelo, el Novo Al 4 Apple, hemos escogido un componente elástico bastante más resistente que evitar estas roturas. Novedad. 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 Novedad.